Tienen en la orilla de la izquierda. Aquí en la confraternidad del Club Explorador Cóndor, aniversario 78. Hola, soy Paulina. Saludos, Paulina. Mucho gusto, aquí traigo la bandera para la ceremonia. La ceremonia de la bandera de México. Así es. Excelente. Estamos por empezar. Bien, bien, bien. ¡Oh, yo soy, papá! Un videíto, un video, video, Cóndor. ¡Eh, hola! ¡Cóndor, 78! ¡Cóndor! ¡78 nomás! ¡78 de mil! ¡78 de mil! ¡Cóndor! ¡Llegó la luz! ¡Llegó la luz! ¡Llegó la luz! ¡Llegó la luz! ¡Ahí va, ahí va! ¡Llega, cóndor! ¡Bien! ¡Ya eres cóndorita! ¡Llegó la luz! ¡Llegó la luz! ¡Llegó la luz! ¡No me escucharon! ¿Tampoco lo oyeron? Aquí estamos en la esplanada. La Marta, unos minutitos de estar en la cabaña de Cóndor. Aquí el Mario, del Club Idol Golf. Oscar. Oscar, perdón, Mario, digo. Vuelvele a grabar. ¡No! perdón, perdón que se corrige Oscar bien compañeros Juan dudos allá marrones presentes abuinos allá los de la sombrita corzos alicia no sé que trae anda malita anda muy callada mira Roberto también anda crudo saludos 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 bien 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 saludos video saludos video acabamos con Norma nomadas saludos nomadas en la compra del cóndor ya bien felicidades gracias por venir felicidades felicidades gracias ya más compañeros compañistas saludos ahí voy ya me hablan gracias 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 gracias